Hablemos del uso de la cal agrícola en los frutales. Cuando los frutales tienen muchas hojas amarillas o que no se desarrollan bien, podemos usar un abono usando la cal agrícola, esto para mejorar el desarrollo de la raíz y los frutales. Para iniciar a prepararlo podemos colocar una cucharada de cal agrícola en un medio litro de agua, esto lo dejamos reposar durante unas cuantas horas, máximo unas 4 horas. Cuando esté listo podremos iniciar a aplicarlo a los frutales. Esto no se coloca directo en el tronco de la planta, esto lo colocamos de modo de riego alrededor de la planta para que pueda mejorar el suelo, ya que igual es conocido para fertilizar los suelos, eliminar hongos y plagas que afecten a la planta. Además de colocarlo cada 2 meses, mejorará la planta, no se coloca todas las semanas porque puede secar la planta, por eso es mejor aprovechar a colocarlo de modo líquido, ya que muchos frutales como los cítricos, es común que tenga hojas sin desarrollar bien o como le llamamos hojas colochas. Además que si buscamos que de frutos y flores esto podrá ayudar en este proceso.